Hola amigos de Blog de Ana, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les quiero platicar sobre estas toallas femeninas de la Farmacia Guadalajara. Últimamente les he estado compartiendo diversos productos que son una línea hecha especialmente para la Farmacia Guadalajara y que normalmente encontramos con mucho descuento los fines de semana. Ahora le tocó el turno a estas toallas sanitarias. Son flujo regular con alas, son anatómicas. Vienen paquetito de 14 toallas con manzanilla. Y por aquí debe de venir, donde dice que están hechos, miren, ahí, para Farmacias Guadalajara. El precio regular de estas toallas era sobre 18 o 20 pesos, pero tenían descuento, entonces pagué como 13 pesos por ellas, una cosa así. Y también hay nocturna y hay sin alas. Bueno, les voy a platicar. Quiero comenzar por decirles que no me gustaron. Si lo estás haciendo por economía o porque no puedes comprar otras, digo, te van a sacar del apuro, te van a dar el servicio, pero hasta ahí. Yo creo que como mujeres en esos días buscamos sentirnos seguras, sentirnos tranquilas y sentirnos cómodas y sentirnos limpias. La primera situación que yo noté con respecto a estas toallas, aquí está, ya las saqué de su bolsita. Esa es. Trae sus alitas, digo, en cuanto a lo que viene siendo el pegamento tanto del cuerpo de la toalla como de las alas, no tengo ningún problema, funciona bien. Perdón, pero la toalla se deforma, la toalla no conserva la forma, miren ahí, nada más el doblez, se empieza a abrir por ahí el material y quedan como huequitos, como que se hace bola, se deforma, no me gustó. Además de eso, la mayor parte de las marcas de toallas sanitarias, por alguna razón, no sé, me da la impresión de que neutralizan olores. Pues esta no, no me gustó, o sea, si me preguntan a mí, yo no la volvería a comprar. Es una opción en el mercado que es económica, obviamente mucho más accesible que otras marcas, pero no me hacen sentir ni cómoda ni segura. A mí la verdad en lo personal no me gustaron, sin embargo, bueno, pues aplaudo que haya opciones como para todos los bolsillos y si fuera una emergencia y no hay nada más a la mano, pues nos va a sacar del apuro. ¿Ustedes ya conocían estas toallas, Selena? ¿Las han usado? ¿Cuál es su marca favorita de toallas femeninas y por qué? Compártanme sus comentarios y recuerden suscribirse a mi canal, el blog de Ana. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!